Música Ángel Escobar Jurado es un compañero, colega, amigo, campesino, maestro, comunicador, activista de derechos humanos, que en los años 80 destacó por su trabajo en la región huancabendica. Él, en cuanto se desató la violencia, el conflicto en su región, fue muy comprometido en acompañar a las víctimas, en activar el Comité de Derechos Humanos de la región huancabelica, del departamento de huancabelica en ese entonces, y fue un colaborador nuestro en aportarnos información sobre las denuncias que ocurrían en su región. Nos daba información sobre los casos de desaparecidos, detenidos, en fin, de todas las masacres que ocurrían en su región. Y es por ello que Ángel se convirtió en un referente para la población de huancabelica. Y es en el cumplimiento de esa tarea que él fue secuestrado y desaparecido justo cuando tenía previsto viajar a Lima a visitarnos y traer información sobre los últimos casos de denuncias de detención, desaparición de personas. Es por ello que, en reconocimiento a esa trayectoria y ese compromiso a fines de los 80 y comienzos de los 90 de Ángel Escobar Jurado, que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos decidió denominar al Premio Nacional de Derechos Humanos con su nombre, Ángel Escobar Jurado. Indudablemente, lo que se reconoce es una trayectoria de compromiso, una trayectoria de estar al lado de las víctimas, una trayectoria también de cumplimiento del deber y de la obligación, porque no solamente hemos reconocido a actores de sociedad civil, sino incluso hemos reconocido en algunos casos, por su destacada labor, a funcionarios públicos que han destacado en su compromiso con los principios y valores de derechos humanos. Hemos reconocido a fiscales, a jueces, que han tenido una trayectoria firme, clara, de compromiso, a riesgo de su vida, de su integridad, de su familia. En general, los defensores de derechos humanos son valorados y reconocidos por ello, porque por encima de todo ponen por delante el compromiso. Bueno, yo creo que en estos años son múltiples los reconocimientos que se han hecho con el Premio Ángel Escobar. Indudablemente hay agentes pastorales muy comprometidos en el trabajo penitenciario de cárceles, que es un trabajo duro, que es un trabajo difícil, y por eso creo que se les ha reconocido a agentes pastorales. Entre un... para nosotros tiene un significado especial el reconocimiento que le hicimos a Pilar Col. Ella no necesariamente debía haber recibido el reconocimiento porque ella es parte del Movimiento de Derechos Humanos. Pero todos coincidimos en que Pilar, por su carácter ejemplar como activista, como defensora, de alguna manera como la orientadora mayor del Movimiento de Derechos Humanos, debió merecer y le hicimos el reconocimiento con el Premio Nacional. Ella es la referente para todos nosotros desde que se inició la coordinadora en el año 85. Después, indudablemente, hay periodistas diversos que han merecido el reconocimiento, como César Hildebrandt en un momento, radios y emisoras del interior del país, como Radio Marañón, que tiene una destacada acción de promover derechos humanos en toda la región nororiental del Perú. En fin, yo creo que siempre ha habido una preocupación del Comité Ejecutivo de la Cornavora de hacer un balance de seleccionar premios en Lima, desde Lima, pero también del interior del país. Y eso creo que ha sido una característica de la forma como se han seleccionado los premios nacionales y de periodismo de derechos humanos. Yo creo que siempre las ceremonias de premiación han sido ocasión para, por encima del dolor, la tristeza, la pena, de las situaciones que atravesábamos a lo largo de los años, era un momento para revitalizar la vida en esas ceremonias, la alegría de vivir, la alegría de la esperanza por superar los problemas y las graves violaciones de derechos humanos. Entonces, la ceremonia no era generalmente una ceremonia triste, sino una ceremonia de afirmación de vida y de alegría. Y eso es que creo siempre lo que debemos mantener, ¿no? Que los activistas, los defensores, las organizaciones, las instituciones, por más situaciones duras, difíciles, complejas que atraviesen, siempre deben tener la alegría de vivir para superar estos problemas. Indudablemente que la agenda de derechos humanos se ha ampliado, se ha diversificado de lo que fue la agenda cuando empezamos los premios, cuando empezamos los premios, lo que caracterizaba a la sociedad peruana era el conflicto armado interno, la violencia política, los graves crímenes de derechos humanos, los crímenes de terror que ocurrían en nuestro país. Hoy hay una agenda más amplia, más integral de los derechos humanos, una visión más amplia de los derechos humanos. Están también quienes promueven, impulsan derechos económicos, sociales, culturales, derechos de personas de vulnerabilidad diversa, de pueblos indígenas, de afrodescendientes, de población LGTBI, de derechos de niños, niñas, adolescentes, de mujeres, de ancianos, de, en fin, de todos los ciudadanos que puedan ser vulnerados en sus derechos. Y en esa medida yo creo que la premiación tendrá que reconocer otras trayectorias como ya lo viene haciendo en los últimos años. Me complace que hagamos de alguna manera este año también un reconocimiento prioritario a la mujer peruana en estos premios. A la jueza Iren Estello, que es una magistrada ya que tuvo un rol destacado en el enjuiciamiento a los crímenes de Colina de la época de Fujimori, el reconocimiento que se hace a Máxima Acuña, símbolo de la resistencia y defensa de la tierra y el territorio, frente a una gran transnacional, y el caso de las mujeres organizadas frente a la esterilización forzada que sufrieron en la época de la dictadura de Fujimori. Creo que el que sean mujeres este año, las valoradas, las reconocidas, es un hecho significativo para el movimiento de derechos humanos. ¡Gracias!